Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Ezeven Díaz y sean bienvenidos a un nuevo video. Como bien saben, en videos anteriores, en videos atrás, han pasado una serie de cosas extrañas acá en mi casa. Yo creo que ya se le puede denominar actividad paranormal. Tanto en mi cuarto como en la sala y en algunos lugares de mi casa he estado escuchando ruidos, se han movido cosas, se han caído cosas. Y la verdad es que no sé qué hacer y ustedes han visto esos videos y la verdad yo soy muy desustado. Aunque en redes sociales, videos que subo no me han gustado, la verdad es que tengo miedo y ya desde que comenzó el mes de octubre he estado escuchando sin fin de ruidos todas las noches y estoy sin dormir. La verdad es que siento que para este mes de octubre se han vuelto aún más, más fuerte ya los ruidos. Y la verdad es que me he sentido observado varias veces. Ah, por cierto, acá viene Mateo. A ver, hola Mateo. Aquí está el grado. Ahí, ahí vi alguien. Que me dijo hola. ¿Qué se está muriendo esto? Bicho, no está haciendo bien aquí Mateo. Allí. No me estés molestando vos. No, no, no. Vamos, vamos. Sí, en serio. Se me puso la piel de gallina ahorita. Yo creo que... Anda a jugar mejor, mira. Íte para la sala. No quiero que estés aquí, por favor. ¿Qué acaba de pasar? En fin. Acá está mi cuarto. Ya ordené las cosas que aquí está la cámara con la que grabamos. El... El... La que me grabé toda la noche. Y nada, aquí está el armario. El ropero. Ya no he escuchado ruido alguno. Siento que desde la vez anterior, que fue lo más fuerte para mí, se ha tranquilizado todo. Pero siempre he estado con la sensación de que alguien me está viendo. Por ejemplo, salgo en la noche al baño y siento que alguien me está observando cuando ya todos están dormidos. Y por las mañanas, cuando estoy solo, siento que alguien me está observando. Y hay una cosa que me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. Y es donde más he sentido esa vibra que me están vigilando. Y ahorita les voy a enseñar. Justamente, esa es la de afuera de mi casa. No voy a encender la luz, porque claramente... Así que, no sé si... Ojalá, espero que me vean ahorita. A ver, me voy a poner por acá. En aquella casa de enfrente, he sentido más la sensación de que alguien me está vigilando. A ver, se la enseñó bien. Aquella casa que se ve enfrente, justamente... A veces, estoy afuera y es como que, no sé... Siento esa sensación de que me están vigilando. En la casa de enfrente, cuando salgo, siento que de verdad que alguien me está viendo. Y vuelvo a ver y no hay nada. Y esa casa está completamente sola. Antes vivía gente ahí, pero se mudaron. No sé para dónde se fueron. Y la casa quedó completamente sola. Entonces, siento una... Una sensación rara siempre que estoy afuera. Por ejemplo, ahorita, no sé, siento que... Vean, es que solo vean cómo se ve la casa desde acá. No se ve tanto por la... Que es ya de noche. Pero vean, es acá, justamente por acá. Siento que me ven. Y por esa ventana que está aquí, que les estoy señalando. Es el árbol tapa, pero... Sí, quería decirles eso porque... Aparte de los ruidos, he sentido mucho esa sensación que alguien me está vigilando. Y... O sea, acá en mi casa. Y cuando salgo es donde más siento que me están vigilando desde aquella casa que estoy enfrente. Por favor, no me pongas la piel de gallina. ¿De qué? No me pongas la piel de gallina. No te pongas la piel de gallina. Ahorita viene lo más impactante de este video. He quedado en shock después de ver esto. O sea, aquí tengo ahorita la grabación en mi celular de los videos. Lo he estado analizando. Y me he dado cuenta de algo que yo en el momento de que grabé... Solo había escuchado los ruidos y lo demás. Pero es algo que me he dado que así... ¿Qué? O sea, miren. Ahorita les va a estar apareciendo en pantalla. Por cierto, el video que voy a poner ahorita es... Escuché ruidos extraños en mi casa. Es el primer video. Por acá arriba les va a estar apareciendo si no lo han visto. Entonces, vamos a darle play y miren esto. Ahí, 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 ahí. Miren. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea... Al momento de yo grabar, no había percatado de esto. Y he analizado los videos una y otra vez. Ahí no había nadie más que un amigo. Era yo y esa no es mi sombra. Se ve claramente una sombra que está ahí parada en la esquina sin moverse. Y o sea, pensar que había estaba eso ahí cuando yo estaba grabando. O sea, me puse nervioso. ¿Ok? Y eso fue el primer video. En el segundo video, después que me tocan la puerta, yo salgo, ¿ok? Y... Ahí están viendo ustedes en pantalla ahorita. Una imagen que se ve, no sé si notan. Lo subiendo, analizando bien. Y le subimos el brillo. Exactamente se ve a alguien de blanco ahí. O sea, que está parado en el patio, en casa. Acá fuera de mi casa. Lo están viendo ahorita en cámara lenta, ¿ok? Así ven. Así ven. Y también en la parte en la que mueven el árbol de limón que está afuera. Paso la cámara y exactamente se ve que sigue en un lugar parado o parada. No sé qué sea. Esa cosa que se ve ahí. Hay algo parado ahí. Wow, yo no me precaté la verdad hasta que voy revisando esos videos. Que había algo ahí. Los ruidos ya pararon. O sea, eso es lo bueno. Pero pensar que está ahí acá. Y viene lo peor. En este último video que subí. Exactamente se ve... Cuando digo la palabra cámara ahorita. Ahorita, miren. Cuando digo la palabra cámara. Exactamente pasa algo atrás de la puerta. Si no lo logran ver, ahorita le subimos el brillo. ¿Ok? Pasa alguien atrás de la puerta. Ya lo acaban de ver. Es alguien de una estatura pequeña justamente cruzar esta parte. La puerta está abierta. Es como un niño y mi hermanito. No puede ser porque mi hermanito estaba dormido. Era demasiado tarde. Era como las 3 de la mañana creo y... Ahora todo tiene sentido. Mi hermanito al inicio del video saludó a alguien. Saludó a alguien. O sea que hay un... Hay un niño. Una persona pequeña acá en mi casa. Y... Y bien. Quiero que vean lo último. Ya el video final. Cuando... Cuando... Después que... Que me doy cuenta de los ruidos. O sea. Vean. Se ve una sombra. Exactamente ahí. Se ve una sombra ahí. Que está en esta parte. Está en esta parte de acá. Acá. Sin moverse. La primera vez que en poco no se ve nada. Y a la segunda. Y no me percaté. Creí que era mi sombra. Pero o sea. Yo no tenía ni un dedo en frente de la luz. O sea. Así. Hay una sombra. En mi casa gente. Y hay un niño en mi casa. No puedo ser tranquilo. La verdad. He dormido más o menos. Pero ahora pensando eso. No sé. Tanto ustedes como yo. Saben eso que ha pasado. Y vean. Me llamó mucho la atención. Un comentario que hicieron. En el último video. Ah. Por cierto. Gracias. Porque. Pasamos las mil vistas. En el video. En el que hay alguien en mi casa. De verdad. Mil gracias. Me arriesgó muchísimo. Y quiero ver. Acá dice. Deciden ponle algo en la silla. Porque eso llama los malos espíritus. A que te miren como dormís. Y que pueden hacer. Y que te pueden hacer. Lo que ellos quieran. Hay otro que dice. Aleja la silla. Dormir al lado de una silla. Llama los espíritus. O sea. ¿Qué? Y justamente en el video. Vean ahorita. Ahí les aparece. Cuando grabé. Que la silla se mueve. Y obviamente. He tomado ya precaución. Verdad. La silla ya no está acá. La he quitado. Está acá. Justamente esta silla. O esa no sé. Las dos se parecen. Una de estas dos es. Ya las quité. Ya no las dejé al lado de mi cama. Porque. Para prevenir mejor. Porque cualquier cosa. De verdad. Estoy tranquilo. Porque los ruidos han parado. Y ya no he visto alguna otra actividad. Pero. Me ponen que pensar. Eso que he visto en los videos. Que he analizado. Que he visto esa sombra. Y esa persona pasar. Acabar justamente acá afuera. En esa parte de acá. Acá afuera cruzó eso. O sea. Que onda. Que es. Y me pone hasta la piel de gallina. No sé. Pensarlo. Siento extraño. Así que nada. Si les gustan estos videos. De verdad. Déjenme su gran like. Y suscríbanse. Porque la mitad de ustedes. No se ha suscrito. Y de verdad. Que gracias. Porque vamos creciendo sumamente rápido. Me estoy arriesgando demasiado. Para traerles este tipo de videos. A ustedes. Que la verdad que. He tenido tanto miedo de grabarlos. Pero. Me ha armado de valor. Gracias a ustedes. Que me han apoyado mucho. En ese sentido. En ver los videos. Ay. Pensar que mi hermanito saludo a alguien allá. Y ver eso después. Me pone. Me saca de onda. O sea. Entonces. Nada. Gracias por haber visto ese video. Y los mantengo al tanto. Déjenme acá en los comentarios. Sus recomendaciones. Sus teorías. Y cosas que yo no he visto en los videos. No me he percatado. Espero que las dejen en los comentarios de ese video. De verdad. Mil gracias. Nos vemos en un próximo video gente. Los quiero mucho a todos. Y nada. Cuídense. Nos vemos a la próxima. Chau. Chau.